¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos rápidamente con el Mundial Femenino de Fútbol porque hoy se definieron los últimos cupos hacia los cuartos de final. En el partido entre Italia y China fueron superiores las europeas y ganaron 2 a 0. Del otro lado un duelo parejo, sin embargo tras el 1 por 1, quien más se acercaba a ganar el compromiso en la segunda parte fue precisamente el equipo que salió eliminado. Los Países Bajos se impusieron sobre el minuto 90 y así sellaron la clasificación. Con esto se definen las llaves de cuartos de final y una realmente para alquilar balcón. Se podría considerar una final anticipada la que juegue en Francia y los Estados Unidos el próximo viernes. Seguimos con selecciones y recomendamos este interesante artículo con los arqueros más efectivos de la Copa América. El link lo dejamos como siempre debajo del video junto al de descarga gratuito de OneFootball. Culminó la jornada de grupos, victoria uruguaya en un partido donde los australes fueron más. Sin embargo la definición de Cavani marcó la diferencia en el partido. En el otro duelo Ecuador se despidió de la Copa con el único punto que sacó ante Japón en el 1 por 1. Con el 100% de los duelos jugados en la fase de grupos así quedaron los cuartos de final. El primer partido se jugará entre Brasil, el anfitrión y la selección que llegó a esta fase con el puntaje más bajo Paraguay. Venezuela vs Argentina, duelo de segundos. Colombia vs Chile, partido entre la mejor primera contra la mejor segunda. Hablando específicamente de los puntos con que se clasificaron. Por último el sábado Uruguayos y Peruanos, otro duelo entre un primero y un tercero. Para ustedes quienes pasarán a semifinales pueden dejarnos su opinión abajo en los comentarios. Además si quieren repasar los goles marcados hasta aquí, pueden hacerlo siguiendo el video que dejamos recomendado. Ya seguimos con más noticias de la Copa. Por ahora un tema que cada vez se calienta mucho más y es el retorno de Neymar Jr., el tan sonado regreso del 10 brasilero al equipo blaugrana. Nunca fue un secreto que Neymar no estuvo cómodo desde su llegada al PSG. Sin embargo han tenido que pasar dos temporadas para que el bombazo ya esté a punto de estallar. Desde España ya han filtrado el acuerdo al que habría llegado Neymar con el Barcelona. Pacto entre jugador y club que ya estaría hecho y por supuesto faltaría lo más importante. La aprobación de Nacer Alkelaifi. En tal acuerdo sin embargo Neymar habría aceptado llegar al blaugrana por las próximas cinco temporadas pasando de cobrar 36,8 millones de euros en el PSG a 24 millones en el Barcelona. 12,8 millones menos que connotan las ganas que tiene el brasilero por vestirse nuevamente de azulgrana y formar otra vez el tridente de oro, la MSN. Además de esto desde la marcha de Neymar el jugador llevó a cabo una demanda contra el blaugrana por la prima de renovación que nunca le concedieron. Sin embargo esto mismo sería parte del acuerdo y Neymar estaría a punto de retirarla. En la misma línea tales rumores han llegado hasta la Copa América donde le preguntaron a Cavani por su compañero del PSG a lo que contestó brevemente así No sé qué pasará pero como lo he dicho deseo lo mejor para él. En otras noticias de la Copa el delantero de la blanquirroja Jefferson Farfán tuvo que abandonar la concentración y se perderá el resto de la Copa por una lesión en su rodilla izquierda. David Ospina regresó a los entrenamientos de la selección Colombia por lo que Carlos Queiroz podrá contar con él para el próximo duelo ante la selección austral. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!